¡Fusilan! ¡Colin Palmer! ¡Colin Palmer! ¡Ahí levanta su madre y saluda! ¡Viene el cuarto! ¡Venga, venga, venga! ¡Levanta la presentadora Vilma! ¡Es Alexander Maez! ¡Así va Alexander también saludando el cuarto! ¡Viene el quinto de Francia! ¡Quinto de Francia! ¡Lo vamos a despedir con el color manzana y el color... ¡Gilber! ¡Aquí está el aplauso! ¡Cruno Gilbert! ¡Cruno Gilbert! ¡Fuerte el aplauso! ¡Puede ser el campeón del mundo si lo confirma luego! ¡Con la federación internacional! ¡Y quedó sexto! ¡Pero el puntaje ideal! ¡Es por ahora el campeón extraoficial del mundo! ¡Estaremos seguramente con las autoridades de competencia! ¡Quiero mirar! ¡Quiero mirar al séptimo! ¡Estamos despidiendo a Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Le damos un fuerte aplauso al argentino! ¡Y pedimos a la B-26 señores! ¡Stef Morse! ¡Así se va señores! ¡Vamos esperando al resto de que aprovechamos para presentar a Andrea Barri! ¡Revere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.